El mundo ya no será igual Me sorprendo Es la primera canción de Navidad Engrandece alma mía al Señor Mi espíritu se goza en mi Salvador Porque ha mirado la bajeza De su serva y de la aventura La sol por mi Señor Misericordia muestra a todo aquel Que a su nombre teme Hizo proezas con su brazo El poderoso y santo es a los hambrientos Les dio sustento Y al rico y son vacío regresa Que engrandece alma mía al Señor Mi espíritu se goza en mi Salvador Porque ha mirado la bajeza De su sierva y bienaventurada soy Que engrandece alma mía al Señor Mi espíritu se goza en mi salvador Porque ha mirado la bajeza De su sierva y bienaventura la soy En grandeza alma mía al Señor Mi espíritu se goza en mi salvador Porque ha mirado la bajeza De su sierva y bienaventura la soy Por mi Señor Mi espíritu se goza en mi salvador Mi espíritu se goza en mi salvador